Doctor Mario Rueda Beltrán Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de París 8 Director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM Su principal contribución ha sido en la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la evaluación docente y la investigación educativa Cuenta con más de 20 libros y 49 participaciones como autor o coautor de capítulos Es miembro de 21 organizaciones, consejos o comités como el Consejo Asesor de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM Bienvenido Doctor Mario Rueda Gracias, muy buenas tardes Parece que ha sido una mañana muy pesada para ustedes Conferencia tras conferencia Ya digo, es lo que se ve contando Uno, dos, tres, quince, dieciséis dormidos Yo creo que es una señal de cansancio, ¿no? No, este, que valientes y que bueno que sigan aquí Mi agradecimiento a los organizadores de este evento Creo que da oportunidad de escuchar pues un conjunto de ideas y de posibilidades que espero a todos nos contagien para Pues continuar trabajando en el terreno de la educación, ¿no? Que creo que es lo que nos convoca a todos Este, a mí me han invitado a hablar sobre el tema de la evaluación del desempeño docente Quisiera nada más decir que en particular me voy a referir a esta interacción que se da normalmente en un aula O en algún espacio en donde está una persona que la institución delega para Encargado como de la formación en algún aspecto de un conjunto de estudiantes o de otras personas que interactúan Y digo esto porque a veces se confunde y hablamos de la evaluación del académico En general del universitario Y ahí pues estamos hablando de más cosas, o sea de investigación, de tutorías De un conjunto de otras actividades que en este caso voy a dejar fuera Y me voy a centrar exclusivamente a la evaluación del desempeño docente Entonces estos son los cuatro temas que trataré de abordar Y que espero ustedes me ayuden a ir siguiendo Sobre todo cuando me vaya de, se dice las cabras al monte, ¿no? O sea que no esté siguiendo esos cuatro puntos quiere decir que me entusiasmé demasiado Entonces empiezo con el primero Creo que y me parece fundamental señalar la importancia del tema O sea generalmente las universidades tienen bajo su encargo La realización de funciones de investigación, de docencia y de extensión Digamos para hablar en términos así muy genéricos Entonces Aún hablando de la investigación Pues la investigación en gran medida Se forma de los investigadores a través de la docencia Y si se produce conocimiento en la universidad a través de la investigación Pues también cruza y tiene que ver algo la docencia Y la extensión pues es justamente llevar a la población en general Los beneficios obtenidos desde estas organizaciones complejas Entonces estamos hablando de una actividad importante A veces, bueno no sé ustedes cuántos casos conozcan Pero hay muchos enamoramientos hacia el profesor O de profesor hacia los estudiantes A veces reales, a veces imaginarios A veces la influencia de un profesor Nos define qué es lo que nos interesa estudiar en el futuro O nos ayuda a decir De ninguna manera me dedicaré a eso O sea que la labor del profesor es clave O sea es fuerte, es fundamental Puede ser determinante Muchas veces enseñamos ya cuando estamos en actividades profesionales Y lo hacemos justamente como aquel profesor Que llamó nuestra atención Al que admiramos o al que le reconocemos algo Entonces quiere decir que la acción del maestro Continúa y de manera permanente Y se va perpetuando Entonces estamos hablando de una actividad importante La docencia Cuando hablamos de la evaluación del desempeño docente Estamos queriendo ir hacia el conocimiento De qué tan bien o qué tan mal Hace su actividad Ese profesional que está frente a sus estudiantes Y cuando nosotros hacemos la evaluación Independientemente de cómo hagamos esta evaluación De ese desempeño docente Lo que estamos haciendo es Identificar un modelo, una manera de ser docente Lo explicitemos o no Si yo por ejemplo Realizo la evaluación a partir de la opinión de los estudiantes Y las preguntas que les formule a los estudiantes Cuando yo revise ese cuestionario Podré identificar qué tipo de modelo se está alentando A partir de esa evaluación No sé si me explico Es decir, cómo evaluamos Identificamos Y apostamos a una manera de ser docente La otra característica que quiero señalar Para ver si coincidimos en la relevancia del tema Tiene que ver con que Hay que reconocer que ser profesor No se da de manera como natural o espontánea Que encontramos a muchas personas Que podemos decir Sí me ayudó a aprender Sí me motivó Su clase es fascinante O todo lo contrario Qué aburrido No quiero saber más del tema Etcétera Y esto nos habla De que esas personas que lo hacen bien ¿Por qué lo hacen bien? O sea que esa actividad Para que se realice de una manera apropiada Requiere de una formación Así como Reconocemos que la investigación Para hacer investigación Todo mundo puede hacer investigación Investigación No cabe duda Pero la condición es que se forme para hacerla De la misma manera En el caso de la docencia Partimos del reconocimiento De que esta actividad profesional Requiere de ciertas habilidades Y por lo tanto Requiere de una formación especial La docencia y la investigación Desempeñadas por universitarios Nos debieran invitar a reflexionar Hacia cómo se forman En el caso de la investigación Tenemos mucha tradición De cómo formar investigadores En el caso de la docencia No Y siguiendo en esta tónica Si tenemos acceso A una manera de evaluar Esta evaluación Va a ser significativa o no Sobre todo A partir De la repercusión Que pueda tener Los estudiantes Durante mucho tiempo Por ejemplo Se hablaba de la Enseñanza Es decir Universidades Tienen siglos ¿No? Y la actividad Que realizaban Los catedráticos La hacían De manera Digamos Intuitiva Y durante Siglos Se hablaba De la formación Profesional A partir de Analizar Qué era Lo que el profesor Hacía Los programas Y los planes De estudio Describían Perfectamente Qué temas Qué acciones Realizaba el profesor Los estudiantes Prácticamente No aparecían A partir De los años 50 Con El desarrollo De algunas Psicologías Pero de algunas Teorías psicológicas Se comenzó A descubrir Al estudiante Es decir El estudiante Era inexistente Entonces A partir De una Concepción Distinta Del aprendizaje Se Descubre A los estudiantes Y entonces Aparecen Como Personas Que están En interacción Y que lo Relevante Es Qué es Lo que Aprendieron Los estudiantes En este Caso Que ya Es como Una Actividad Reconocida Ahora Mundialmente Entonces Más que Hablar De la Enseñanza Se tiende A hablar Del Aprendizaje Y esto Querría Decir Como Un Mayor Interés En Qué es Lo que Hacen Los estudiantes Si Trasladamos Esto A la Actividad De la Evaluación Del Desempeño Docente Esta Actividad Tendrá O no Sentido En la A medida Que Muestre Repercusiones Positivas En los Estudiantes Y la Otra Cuestión Que Quiero Compartir Tiene Que Ver Con Que Cualquier Manera De Hacer La Evaluación Que Utilicemos Pues Esta Tendría Que Mostrar Evidencias Que Se Está Repercutiendo Que Está Yendo Hacia Un Perfeccionamiento De La Actividad Podemos Hacer Muchas Evaluaciones Pero Si No Hay Evidencias De Que El Profesor Está Mejorando Querríamos Decir Que Esa Evaluación Pues No Está Cumpliendo Con Con Su Finalidad Si Estamos Hablando De La Docencia Y De La Evaluación De La Docencia Y La Evaluación Del Desempeño Docente Tendríamos Que Reconocer Que Durante Siglos La Actividad Que Más Se Ha Reconocido Y Apreciado Es La Investigación Actualmente Por Ejemplo Sabemos Que Una Universidad En Gran Medida Se Juzga Por Los Resultados De La Producción De Conocimiento Es decir Por Sus Investigaciones Las Investigaciones Que Producen Los Académicos Entonces De Alguna Manera Esta Imagen De La Investigación Como Una Actividad Relevante Importante Tiene El Efecto Contrario Respecto A La Docencia Es Si Pareciera Que La Docencia Sería Como Una Actividad Menor Que No Requiere Formación O Que No Tiene Tanta Importancia Y Aquí Vemos El Siguiente Punto Que Es Esta Falta De Reconocimiento Social Y Sobre Todo Al Interior De Las Universidades Por Ejemplo Todos Ustedes Sobre Todos Los Académicos Están Aquí Este Vivimos Condiciones De Evaluación Permanente Y Generalmente Las Evaluaciones Tienen Que Ver Con Las Actividades Que Realizamos Bueno De Todos Es Reconocido Que Las Actividades Que Tienen Que Ver Con Investigación Son Mejor Reconocidas Que Las Que Tienen Que Ver Con La Docencia Más Aún Las De Investigación Requieren Mostrar Una Serie De Condicionamientos O De Condicionantes Mejor Dicho Para Decir Que De Que Que Tal Calidad Es La Investigación En Sos Dimos Si De Licenciatura De Doctorado O De Maestría O Bien Cuáles Son Las Apreciaciones Que Los Estudiantes Dijeron Acerca Del Profesor Y Relativamente Son Consideradas Para Decir Que Esta Actividad Tuvo Alguna Repercusión Otro Asunto Que Quiero Compartir Tiene Que Ver Con Que En El Caso De La Investigación Más O Menos Puede Haber Discusión De Cómo Evaluar Es decir Cómo Reconocer Una Investigación De Calidad Y Podríamos Decir Al Margen De Las Distintas Áreas Disciplinarias Podríamos Decir Que Dónde Se Publicaron Los Hallazgos Quienes Citaron Esos Hallazgos Quienes O De Dónde Se Obtuvo Financiamiento Para Producir La Investigación Serían Como Indicadores De Que Es Una Actividad De Cierta Calidad O De Buena Calidad En El Caso De La Docencia Eso No Está Tan Claro Quien Es Un Buen Profesor El Que Reprueba A La Mayor Parte De Alumnos Ustedes Creerían Que Es Ese El Criterio O No En 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 Algunas Épocas Anteriores Los Profesores Hacían Su Fama Y Se Decía Reprobó Al 90% Wow Que Que Buen Maestro Esto Actualmente Diría No Pues Hay Que Pensar En Cambiarlo Si Los Criterios Van Cambiando Entonces No Hay A veces Se Dice Bueno Es Que Este Profesor Llena Los Auditorios No Si Pero Es Que Es Muy Barco Entonces No Es Tan Bueno Si No Más Bien Deja Pasar A Los Estudiantes No Reprueba Nadie En Fin Habría Criterios Como Para Ir Identificando Distintos Tipos De Maestros Pero A Lo Que Voy Es De Que Ser Un Buen Profesor No Es Una Pregunta Que Se Resuelva Muy Fácilmente Es Casi Como Este A Que Equipo De Fútbol Le Vas O Si Va A Ganar La Selección En El Mundial Es 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 Inmediatamente Surge La Polémica Y La Discusión Y Unos A Favor Y En Contra Etcetera Lo Pasa Con La Con La Docencia Y Entonces Si No Hay Claridad Respecto A Que Ser Buen Docente Ustedes Entenderán La Dificultad Para Hacer Una Buena Evaluación Del Desempeño Del Docente La Otra Dificultad Que Tenemos Que Socialmente Ha Ocurrido Un Fenómeno Yo Creo Que Es Grave Porque Porque La Evaluación Como Una Actividad Aunque Puede Ser Muy Profesional Como La Conferencia De Agustín La Anterior Acaba De Mostrar O sea Se Requiere Una Y Una Sofisticación Para Hacer La Evaluación Considerable A pesar De Eso Lo Que En La Sociedad Tenemos Y Convivimos Es Una Idea Como Que La Evaluación Es El Equivalente A Calificar Y A Dar Una Calificación Entonces Por Ejemplo En La Prensa Ustedes Pueden Encontrar Que Se Evaluaron A Maestros De Educación Básica Y De 100.000 60% Reprobados O sea Siempre Hay Como La Idea De Que La Evaluación Es Para Calificar Y Normalmente Las Calificaciones Asociadas Con La Experiencia Escolar Del 1 Al 10 No Es Extraño Que Ocurra Esto Porque Por Ejemplo Cuando Nosotros Vamos A La Escuela Lo Más Importante Es Tener Una Buena Calificación El Padre Familia Cuando Llega El Niño A La Casa No Le Pregunta Que Que Aprendiste Sino Cuánto Sacaste Y Dependiendo De Cuánto Sacó Vienen O No Consecuencias O sea Que En La Sociedad Compartimos Esta Idea De Que Evaluar Es Calificar Y Eso Pues Va En O Repercute En Las Dificultades Para Valorar De Una Manera Apropiada La Docencia Sobre Todo Cuando Digo Apropiada Estoy Pensando En Que La Evaluación Ayude Al Perfeccionamiento De La Actividad Si Quisiera Hacer Una Una Caracterización Un Panorama De Qué Es Lo Que Está Pasando Con La Evaluación Del Desempeño Docente En Las Universidades En México En Particular Diría Que Hay Una Presencia Universal Es Y Prácticamente En Todas Las Universidades Se Está Haciendo Evaluación Del Desempeño Docente El Crecimiento De La Evaluación Digo Los Más Jóvenes Seguramente No Pero Los De Mayor Edad Pues Recordarán Que Era Raro Pensar Como En Evaluaciones Al Interior De Las Universidades Sobre Todo De Las Autónomas Y De Las Públicas Había Una Tensión Siempre Entre Las Universidades Y Los Gobiernos En Turno Entonces Era Muy Difícil Pensar Como De Acciones Por Parte Del Gobierno Aplicadas Directamente A Las Universidades Y Estas En Estas Universidades Con Una Característica De Evaluar Lo Que Se Estaba Haciendo En La Universidad Entonces Comparado Con Esos Años O Esas Décadas Actualmente Actualmente Bueno Las Universidades Emplean Gran Parte De Su Energía En Hacer Evaluación O Sea Evaluaciones De Las Universidades Mismas De Los Programas De Los Aprendizajes De Funciones Como La Docente O La Investigación Y De Un Montón De Cuestiones Que Tienen Que Ver Con La Valoración Del Desempeño Tanto De Las Universidades Como De Los Individuos Entonces A Nivel Del Desempeño Docente El Crecimiento Ha Sido Muy Rápido Es decir En Todas Las Universidades En Todas Las Carreras En Todos Los Niveles De Licenciatura Maestría Doctorado Se Hace Evaluación Del Desempeño Docente Y Esto Tiene Que Ver Con Un Ambiente De Políticas De Educación Que Han Insistido Mucho En La Evaluación Y Que Han Ejercido Presión Hacia Dice Y Entonces Tenemos Evaluaciones Que Decía Van Dirigidas A Distintos Objetos De Evaluación Como Los Que Acabo De Mencionar Pero Que Además Tienen Como Muchos Vínculos O Interacciones Por Evaluación Del Desempeño Docente Es Muy Positiva Cuando Uno Quiere Acreditar Un Programa Si Viene Una Comisión Acreditadora Lo De Los Puntos Que Va A Tratar Es Si Ese Programa Tiene O No Evaluación Si Están Evaluando A Sus Docentes Entonces Que Haya Una Propuesta De Evaluación Del Desempeño Docente Permite Que Ese Programa Pueda Ser Acreditado Entonces Hay Evaluaciones De Distintos Niveles Que Se Empiezan Como A Entremezclar El Caso De La Evaluación Del Desempeño Docente Sobre Todo Tiene Que Ver Con Acreditaciones De Los Programas Y También Tiene Que Ver Con Acceso A Programas O Primas De Desempeño De Los Académicos Que Repercuten En El Salario Entonces Por ejemplo Si Yo Acepté Ser Evaluado El Hecho De Que Haya Sido Evaluado Puede Repercutir En Mi Nivel De Salarial Aunque Sea Con Un Porcentaje Menor Pero Puede Influir La Ha Sido A Través De Un Discurso De La Calidad O Sea Que Se Evalúa Para Mejorar La Calidad Y Esa Esa Justificación Que Se Plantea De Manera Formal Y De Una Manera Muy Firme En Los Hechos O Sea Ya En La Práctica La Evaluación Está Cumpliendo Múltiples Finalidades O Sea Que No Solamente Se Evalúa Para Mejorar O Para Perfeccionar Lo Evaluado Sino Que También Se Evalúa Por ejemplo Decía Para Acreditación De Programas Para Participar En Programas De Compensación Salarial Etcétera Mencionar El Propósito De La De Evaluación Es Relevante Sobre Todo Porque Cuando Uno Identifica Para Qué Se Va A Evaluar Esto Determina Mucho La Manera Cómo Se Va A Realizar Esta Actividad Como Decía Esta Actividad Se Ha Hecho Muy Rápido Se Ha Instaurado Muy Rápido En las Instituciones Esto Ha Dado Lugar A Que Participe Personal Profesional O No Muy Profesional Es decir La Evaluación Se Instaura En México En Muy Pocos Años Y No Había Programas De Formación Especiales Para Evaluadores Entonces Querría Decir Que Quienes Iniciaron Estas Actividades Fueron Personas Que Realizar La Evaluación Pero Que Lo Hicieron Con Los Elementos Que Tenían Disponibles A La Mano Pero No De Una Manera Profesional Y También En Condiciones Precarias Es decir En Las Instituciones Cuando Se Ha Hecho Un Estudio Para Ver Cómo Se Realiza La Evaluación Del Desempeño Docente Se Encontró Que Muchas De Las Personas Que Hacían Esta Actividad O Que Ingreso O Degreso O Eran Oficinas Con Personal Cercano A La Administración En Turno A La Secretaría General O Al Rector Y Esto Hacía Que Por Ejemplo Cambiaba El Rector O El Secretario General Y Inmediatamente Los Encargados Volvían A Cambiar Es Que No Había Condiciones De Estabilidad Para Generar Evaluaciones Del Desempeño Apropiadas Y A Largo Plazo La Otra Cosa Que Ha Ocurrido Es Que Ahora En Prácticamente Todas Las Universidades Se Cuenta Con Una Gran Cantidad De Información Producto De Todas Las Evaluaciones Que Se Han Estado Realizando Y En General Lo Que Se Comenta Por Quienes Tienen Esa Información Acumulada Que Hacemos Con Ella Si Que Prácticamente No Se Está Utilizando Entonces Por ejemplo Un Profesor Que Ha Sido Evaluado En Su Desempeño Como Docente A Lo Largo De Cuatro Cinco Seis O Siete Años En Muchos Casos No Hay Manera De Hacer El Seguimiento Porque No Hay Una Acumulación Sistemática De La Información Y Si La Hay No Se Ha Utilizado Para Tomar Decisiones En Algún Sentido Esta misma Improvisación Y Participación De Personal Más Bien Voluntario Y Cercano A Las Administraciones En Turno Han Propiciado Que Haya Muchas Fallas A Nivel Técnico Sobre Todo En La Elaboración De Cuestionarios La Mayor Parte De Las Universidades Evalúan El Desempeño Docente A Partir De Aplicar Un Cuestionario Que Piden Que Contesten Los Estudios Estudiantes Al Término De Un Curso Entonces Estos Instrumentos Que Captan La Opinión De Los Estudiantes Del Profesor Pues En Muchos Casos No Han Sido Elaborados Siguiendo Las Normas O Estándares Apropiados Para Un Instrumento Que Pretende Hacer Una Medición De Un Objeto Por Dar Un Ejemplo Podría Decir Que Se Sabe Pues Que En Algunos Casos Los Cuestionarios Que Se Aplican Han Sido Tomados De Otra Universidad O De Otro País Que Fueron Diseñados Para Otra Área Y Que Se Aplican En Una Distinta Sin Ninguna Aplicación Cuestion Cuestionarios Cuestionarios Por Ejemplo Preguntan Sí O No En Las Respuestas Sin Tener Conocimiento De Que Unas Respuestas Que Son Dicotómicas Pues Tienen Un Efecto En Cuanto La Captación De La Opinión De Un Grupo De Personas Se Sabe Que Estadísticamente Se Requiere De Un Número Más O Menos Considerable De Cuestionarios Para Poder Hacer Tratamientos Estadísticos Que Nos Den Una Visión De El Profesor A Partir Del Grupo Y No De Una Persona En Lo Individual Entonces Aunque Se Recomienda Que Los Cuestionarios Se Apliquen Por Lo Menos A Un Número Mayor De Treinta Estudiantes En El Posgrado Por Ejemplo A veces Hay Grupos De Cuatro Cinco Igual Se Aplica El Cuestionario Si Se Tienen Opciones Cinco Opciones Tres Opciones O Cuatro Opciones Y Esto No Se Ha Estudiado O No Se Ha Tomado En Consideración Así Hay Una Gran Cantidad De Elementos Técnicos De La Elaboración Del Instrumento Que Están Presentes O Que Incluso No Han Sido Detectados La Otra Cosa Es Como Decía Al Principio Si Yo Voy A Evaluar Tengo Que Tener Una Idea Clara De Qué Tipo De Profesor Quiero Aspiro O Deseo O Deseo Y Entonces Este Cuando Uno Analiza Los Cuestionarios De Opinión Que Contestan Los Estudiantes No No Se Ve Una Presencia Clara De Un Modelo Didáctico Institucional A veces Cuando Uno Presenta A Los Encargados De Realizar Esta Actividad Se Pregunta Si La Institución Tiene Un Modelo Didáctico Y La Apertura De Los Ojos Muestra Que Un Qué O Sea Que No Hay Un Modelo Didáctico Luego No Hay Un Modelo Que Inspire La Construcción Del Cuestionario Y Por Lo Tanto La Recogida De La Información Pues Tampoco Arroja Esta Información Respecto A Si Se Está O No Cercano A Este Modelo Didáctico En Algunos Casos Por Ejemplo Aunque La Institución Pueda Tener Modelo Didáctico De Manera Clara Y Explícita El Cuestionario A veces No Corresponde Hay El Caso De Una Universidad Muy Grande Que Está Sustentada En Un Modelo Piagetiano Que Da Un Rol Especial A Los Estudiantes A Un Rol Especial A Los Profesores Etc Pero Que Cuando Uno Analiza El Cuestionario Pues Está Completamente Vinculado A Una Teoría Psicológica De Estímulo Respuesta Y A Un Rol Muy Particular Del Maestro Y De Los Estudiantes La Otra Cosa Que Se Ha Encontrado De Manera Muy Clara En Prácticamente Todas Las Universidades Pues Resulta Que La Aplicación De Los Sistemas De Evaluación Que Se Tienen No Están Claramente Vinculados O Derivados A Partir De Los Docente Y Si Se Decía Que La Clave De La Evaluación Del Desempeño Docente Es El Perfeccionamiento O El Mejoramiento De La Actividad Pues Entonces Resulta Que Se Hace La Evaluación Se Cumple Con El Requisito De Tener Una Forma De Evaluación En Muchos Casos Ni Siquiera Se Da Conocer A Los Evaluados Sus Resultados Y Menos Esto Tiene Lugar O Derivado Programas De Formación A Partir De Los Resultados Obtenidos Entonces Ante Este Panorama Digamos No Muy Optimista Si Creo Que Hay Retos Que Debemos A Los Que Atender Y A Los Que Debemos Aspirar Resolver Si Queremos Deberas Contribuir A La Evaluación Del Desempeño Decente Docente Que Sea Decente Pues Para Que Sea Efectivo En La Mejora Y Uno Tiene Que Ver Que La Evaluación Nos Debe De Llevar A Aclararnos Cuál Es El Modelo Pedagógico De La Institución Lo Hay No Lo Hay Debiera Haberlo Es El Mismo Para Todas Las Carreras Será El Mismo Para La UNAM Que Para La Ibero O Para La Universidad Anáhuac Con La Panamericana Estas Discusiones Creo Que Serían Muy Saludables Entre Los Que Están Como Encargados De Hacer La Evaluación Del Desempeño Docente Algo Que También Ha Quedado Muy Demostrado Es Que En General En Las Universidades Se Aplica Un Solo Cuestionario Para Todas Las Carreras O Para Todas Las Materias Y Entonces Resulta Que Se Ven Como Muy Difícil Que Un Cuestionario Pueda Captar Las Diferencias Que Tiene Que Ver Enseñar Teatro Filosofía Medicina O Dentro De Medicina Anatomía O Cirugía O Cualquier Otra ¿No? Entonces Si hay Una Diversidad De Situaciones De Enseñanza Habría Que Reconocer Esta Diversidad Y Preguntarse Si El Mismo Modelo De Evaluación Que Estamos Empleando Funciona Para Todas Y Cada Una De Ellas Y Entonces Si Ir En Contra De Esta Tendencia Que Está Muy Clara De Que Es Un Solo Cuestionario Válido Para Todo Creo Que Esto Tiene Que Tiene Con Una Discusión Muy Vieja Que Se Ha Hecho Respecto A Discusión Entre Lo Que Es La Didáctica General Y Las Didácticas Específicas O Sea Si Podemos Decir Si se Habla De Enseñar Si Enseñar No Importa Que Tendría Que Seguir Ciertas Reglas Las Mismas O Si Más Bien Y Creo Que Es La Tendencia Más Didácticas Muy Específicas Enseñar Matemáticas Requiere De Una Didáctica Específica Y Así Cada Una De Las Otras El Otro Punto Tiene Que Ver Con Las Situaciones De Enseñanza Por ejemplo En El Caso De Medicina Muchas De Las Enseñanzas Se Hace En Los Hospitales En Los Laboratorios Y Es Muy Difícil Que En Esas Condiciones Funcionen Los Cuestionarios De Opinión De Los Estudiantes Dado Que Fueron Diseñados O Son Diseñados Más Bien Para Aulas O Salones De Clase Digamos Tradicionales La Otra También Es El Nivel Educativo La Licenciatura En Los Primeros Semestres O Los Últimos Las Maestrías O Los Doctorados Si Requieren De Maneras Específicas Para La Evaluación Del Desempeño Docente Aquí Decía Hace Rato Para Qué Hago La Evaluación Por Ejemplo Con Los Cuestionarios Que Generalmente Se Utilizan Lo Que Uno Obtiene Es Una Apreciación De La Opinión De Los Estudiantes Respecto A Un Profesor En Particular Entonces Si La Perspectiva Es Mejorar La Actividad Este Tipo De Cuestionarios Difícilmente Sirven Para Retroalimentar La Actividad Del Profesor Y Que Efectivamente Él Que Tienen Que Desarrollar Más O Cuales Está Muy Bien Y Tiene Que Mantener Entonces Un Cuestionario Que Solamente Habla De Aspectos Muy Generales No Responde Al Propósito De Mejorar La Actividad Se De Saber En Qué Aspectos De Esa Habilidad Por Ejemplo Los Cuestionarios Para Preguntar Sobre Cómo Evalúa El Maestro O sea La Actividad De La Habilidad De Evaluar La Enseñanza El Aprendizaje De Los Estudiantes Generalmente Pues es Una o Dos Preguntas Que Se Le Hacen Al Estudiante Para Que Digan Cuál Es La Apreciación Que Tienen Respecto A Cómo Evalúa El Profesor Que Están En Ese Momento Analizando Generalmente Una o Dos Preguntas Pues Nos Darían Información Muy Insuficiente Para Ver Si Este Profesor Requeriría De Un Entrenamiento Particular Un Conocimiento Mayor De La Diversidad De Formas De Evaluar Los Aprendizajes En Las Evaluaciones De Desempeño Docente Participan De Hecho Muchos Actores Y Entonces Hay Que Pensar En Cada Uno De Es Actores Por ejemplo Los Cuestionarios De Opinión Que Son Los Que Se Emplean Muchas Veces Se Hace A Partir De Alumnos Que Hacen Servicio Social O De Colegas Que Van Y Reparten Los Cuestionarios En El Momento Que El Profesor Deja Deja El Salón De Clase Si Estos Compañeros Sean Estudiantes O Colegas No Tienen Un Entrenamiento No Tenemos Certeza De Cómo Van A Presentar La Actividad Para Los Estudiantes Y Esto Va A Ser Muy Relevante Para Que Saber Cómo Es Es Como Un Requisito Contestar La De Evaluación O Hacer La Evaluación De Un Maestro Para Poder Se Inscribir Otra Materia Lo Más Seguro Es Que Se Haga De Una Forma Muy Práctica Muy Sencilla Me Acordaré Del Maestro Diré Si Creo Que Si Lo Hizo Bien Al Control Y Si Llenaré El Cuestionario Pero Si Hay Una Introducción Que Diga Oye A ver Espérate Que Tú Participes Quiere Decir Que Esa Información La Va Recibir El Maestro Le Puedes Ayudar Para Que Identifique Cosas Que Tiene Que Trabajar O Trabajar Con Mayor Profundidad Etcétera Entonces Habría Una Actitud Distinta Y Por Lo Tanto Esperaríamos Que Contestarían De Una Manera Mucho Más Reflexiva Ahora Si No Pasa Nada Con Estos Resultados El Cuestionario Pues Va Perdiendo Su Efectividad Si Yo Tengo Identificado Un Profesor Que Tradicionalmente Todos Lo Califican Como Muy Malo Y Lo Que Va Más Abajo De Malo Pésimo Etcétera Y Sigue Ahí Y No Pasa Nada Con Él Entonces Al Final Es Para Que Para Que Participo Y Después Los Directivos Que Hacen Con Esos Resultados Y Que Actividades Ofrecen A Los Profesores Para Cubrir Esas Áreas O Esas Situaciones Que Se han Detectado En La Opinión De Los Estudiantes Como Defectuosas O Insuficientes La Otra El Otro Reto Tiene Que Ver Que Si Se Va Hacer La Evaluación Del Desempeño Docente Y Decía Da Lugar A La Discusión De Cuál Es El Modelo De Profesor Que Buscamos O Al Que Aspiramos O Cuál Es El Más Indicado Para El Contexto Particular Pues Entonces Ahí Podríamos Decir Que La Evaluación Está Teniendo Un Buen Efecto Es Es Si Está Sirviendo Para Reconocer La Actividad Como Valiosa Para Aclarar Cuál Es Y Para Buscar Las Condiciones De Mejora De Esa Actividad Cuando Hablamos De Evaluación En General Un Principio Básico De La Evaluación Tiene Que Ver Con Reconocer Los Límites De Cada Forma De Evaluación Por Ejemplo Si Yo Voy A O Quiero Saber El Nivel De Aprendizaje De Mi Grupo Entonces Puedo Diseñar Una Prueba De Opción Múltiple Y Aplicarla Y Esa Prueba Con Los Resultados Me Va A Dar Una Información Del Aprendizaje De Mis Estudiantes Pero Si En Lugar De Esa Prueba O Además De Esa Prueba Les Pido Que Hagan Un Ensayo Entonces Esa Forma De Obtener Información De Parte De Los Estudiantes Me Aprendieron Si Hago Por Ejemplo Un Examen A Libro Abierto Y Hago Equipos Y Planteo Las Preguntas Y Dejo Que Los Estudiantes Interactúen Etcetera El Resultado De Esa Acción Me Dará Otra Vez Una Información Distinta Y Si Yo Tengo Todas Esas Informaciones Definitivamente Mi Visión Sobre Qué Tanto Aprendieron Los Estudiantes Sin Duda Será Mucho Mejor Entonces Esto Querría Decir Que Cualquier Opción Que Yo Tenga Para Hacer La Evaluación Tiene Límites Entonces Es Importante Reconocer Esos Límites Y Sobre Todo Diversificar Las Formas De Evaluar Esto Mismo Es Válido Para La Evaluación De La Docencia Si Yo Solamente Aplico Un Cuestionario De Opción De Opinión A De Los Estudiantes Y Que Tiene Cinco Preguntas Al Estilo Cuando Voy A Un Restaurant Y Me Dicen Calidad Precio Relación Precio Calidad Servicio Fue Bueno Etcétera Que Voy A Tener Pues Una Apreciación Del Grado De Satisfacción Pero Eso No Me Va A Servir Mucho Para Mejorar La Actividad Del Profesor La Literatura Y Ya Las Experiencias Que Se Han ido Recogiendo A Lo Lo De Los años Muestra La Indispensable Participación De Los Maestros En Lo Que Es La Definición Y El Diseño De Las Distintas Maneras Que Se Van A Emplear Para Para Evaluarlos Y Sobre Todo Para Para Poner En Claro Qué Es Lo Que Se Espera Qué Es Lo Que Se Desea Obtener Y Para Que Todos Los Diferentes Actores Se Pongan En La Tesitura De Lograr Punto También Recogido De Experiencias Tiene Que Ver Con Que Cada Uno De Los Pasos Que Se Hacen Para La Evaluación Se Tiene Que Monitorear Por Ejemplo Si Yo No Anuncio Cuándo Va A Ocurrir La Evaluación Si Yo No Introduzco Para Qué Se Va A Hacer La Evaluación Lo Que Va A Ocurrir Es Una Expectativa Muy De Defensa De Todos Los Que Participan Y A Quién Se Le Ocurrió Y Qué Va A Pasar Y Qué Consecuencias Va A Haber Etcétera Entonces Todo Esto Tendrá Que Ver Con Que No Hubo Una Introducción Si Ya Hubo Una Experiencia Y Esta Fue Negativa Habría Que Todas Esas Son Fases De La Evaluación Que Habría Que Estar Monitoreando Para Tener La Garantía De Que Se Está Haciendo De La Manera Correcta Entonces Esto Nos Hablaría De Un Conjunto De Funciones Que De De Cubrir Quien Hace La Evaluación Y Por Lo Tanto Las Características De Los Que Van A Participar La Preparación Y La Formación De Ellos Para Que Esas Acciones Las Realicen De La Mejor Manera En Distintos Maneras De Pensar La Evaluación Hay Una En Particular Que Pone Especial Énfasis En Que La Evaluación Se Tiene Que Tener Presente A Quien Se Va A Informar De Los Resultados Es decir Que La Evaluación Tiene Que Ser Comunicada A Distintas Audiencias Entonces Si Por ejemplo A Comunicar Los Resultados Del Desempeño Docente De Un Área O De Un Grupo O De Una Academia A Quién Le Puedo Informar O A Quién Le De Informar A Los Propios Académicos Que Fueron Evaluados A Los Directivos A Los Encargados De La Formación Docente Puedo Hacer La Información A La Sociedad En Su Conjunto O A Través Información O La misma Información Pero Preparada De Distintas Maneras Para Que Para Que Cada Quien Cumpla Con Su Cometido De Nada Me Sirve Presentarle Al Profesor Evaluado Este El Dato De Que Usted Estuvo Arriba O Abajo De La Media De Los Profesores Que Dan La Materia Sus Alumnos Lo Valoraron Positivamente Más Allá De 5.7 Del Promedio Y Y Del Evaluador Cómo Comunica Los Resultados Para Que Tengan El Mejor Impacto En Términos De La Mejora De La Actividad Y Sobre Todo La Comunicación Para Provocar Lo Que Sigue Es decir La Evaluación En Sí Misma No Puede Resolver Ni Mejorar La Actividad Evaluada Sino Es Lo Que Sigue Y La Información Obtenida En La Medida Que Sea Apropiada Una Una Recomendación Que Hacen Todos Los Que Se Dedican A La Formación Docente Y A La Evaluación Tiene Que Ver Con Que Mucho Depende De Cómo Es Informado El Maestro Y Cómo Esta Información Puede Retroalimentar Su Actividad Para Que Entonces Pueda Repercutir En El Perfeccionamiento De La Misma Y A Nivel De Las Autoridades Pues La Exigencia De Que La Evaluación Culmine Con Un Conjunto De Acciones Preparadas Para Ayudar A Los Maestros A Lograr El Perfil Del Profesor Esperado Por La Institución Tenemos Ya Muchos Años De Prácticas De Evaluación Del Desempeño Docente Aquí La Invitación Sería A Sistematizar Esas Experiencias Que Se Han Tenido En Cada Lugar Porque Eso Nos Va A Permitir Un Conocimiento No Del Deber Ser De La Evaluación Sino Las Prácticas De Evaluación Cuáles Son Los Resultados Que Están Teniendo Y Por Lo Tanto Poder Avanzar Más Rápidamente En Esta Aspiración De Que La Evaluación Sirva Para La Mejora De La Actividad Hay Muchas Acciones De Evaluación Que Se Están Realizando En El País Lo Decía Al Principio Yo Creo Que Cada Una De Estas Acciones Puede Dar Lugar A Lo Que Se Denomina En En El Campo De La Investigación Como El Paradigma Si La Evaluación De Los Aprendizajes Es Toda Una Materia Con Sus Sus Dificultades Propias Y Con Sus Conjuntos De Iniciativas Atendiendo A Cómo Evaluar Los Aprendizajes Lo Mismo Podría Decirse De Quienes Están Haciendo Evaluación De Instituciones O De Programas Y Entonces Valdría La Pena Hacer Un Esfuerzo Para Que Referido A La Evaluación Podamos Aprender Más De Las Prácticas Que Actualmente Están Teniendo Lugar En Todas Y Cada Una De Nuestras Universidades El Hecho De Sistematizar Nos Da La Posibilidad De Compartir Con Otros Y Entonces Podemos Socialmente Avanzar Más Rápido En El Conocimiento Y Por Lo Tanto En La Aspiración De Contribuir A Una Mejor Docencia Reflejada En El Gusto Por El Aprendizaje De Los Estudiantes Muchas Gracias Aprendizaje Aprendizaje De 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 Aprendizaje De 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 ¡Gracias!